¡Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de Dibujo Técnico Paso a Paso! En el vídeo de hoy vamos a hacer la sección de dos piezas en isométrica por un plano definido por tres puntos. Tenemos aquí la pieza, tenemos los puntos A, B y C, y vamos a ver el corte que produce en esta figura. Como ya explicamos cómo se iban haciendo los cortes, podéis ver el enlace en la esquina superior. Este lo vamos a hacer a velocidad acelerada para que simplemente veáis cómo va quedando. Comenzamos. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal. ¡A ti no te cuesta nada! Y a mí me ayuda mucho. Y con esto hemos terminado la sección. Vamos ahora a repasarla. Tenemos aquí otra figura y realizaremos el corte a partir del plano definido por los tres puntos. Esta figura es un poco más complicada porque ya tiene una rampa y tiene un recoveco y veremos cómo sale la sección. Y tenemos ya la sección definida del plano con los puntos A, B, C en la figura dada. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir con vuestros amigos y sed felices. Sed felices con dibujo técnico, con matemáticas, con las ciencias... Sí, sed felices.